Luna mojada desde abril Que me saluda solamente a mí Y en este laberinto de espejos reflejada Nada más está tu imagen Y por una línea que hay en tus tatuajes yo me fui Mientras la calle está por estallar En mi Beirut romántica o de la guerra va a empezar Y los discos que me dejé en tu casa Ojalá bombón que te sirvan de mapa Para ir buscándote otro parecido yo Me fui Y ahí voy yo Riendome borracho sin tu amor Perdido en Buenos Aires como un cazador Y ahí voy yo Sin las deudas de tu generoso amor Perdido en Buenos Aires como un cazador Y ahí voy yo Llegan confusos hasta mí Viejos recuerdos, cosas que te di Vuelven el otoño y el reflejo de mi imagen Vuelven el otoño y el reflejo de mi imagen Todo en marcha atrás Quedan tus amigos importantes Tus caprichos infantiles, tus amantes Y ahí voy yo Y que sea el que te diga lo que quieras Otro gil Y ahí voy yo Y ahí voy yo Como un cazador Como un cazador perdido en Buenos Aires Como un cazador perdido en Buenos Aires Como un cazador Como un cazador perdido en Buenos Aires Como un cazador perdido en Buenos Aires Y ahí voy yo Gracias.